Correr es mi vida, aunque un día casi bajo los brazos, casi. Esta es la historia de un gran atleta argentino. Conocerla nos produce admiración, como la historia de Grupo Niusan, la empresa emprendedora con 25 años de innovación tecnológica en Argentina. En la etapa final del Maratón de Buenos Aires, logré pasar a los atletas favoritos. Fue ahí cuando levanté la vista. Estaba frente a los 600 metros más importantes de mi vida. En Grupo Niusan, día a día, producimos con estándares internacionales. Y la inversión en tecnología e innovación nos permiten superarnos permanentemente. Los organizadores me confundieron con un intruso. Me gritaron que saliera. Les costó entender que un argentino estaba compitiendo a esa escala. Aunque vivo en el fin del mundo, trabajo en uno de los lugares más importantes de nuestra industria. Solo después de que me vieron ganar, creyeron en mí. Grupo Niusan es calidad internacional. Grupo Niusan. 25 años creciendo junto a vos.